He llevado el sensei, fiesta y cien, algo bien Pa'l DJ every day, every night, bien bien high, a TGA Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocio Tío mío tuyo presa, pa' gustarte no te cuesta Mejor que me hagas preguntas, porque no va a haber respuestas Pongo muestra y yo colabo, Babilonia está pesado Con helado sin chapeado, todo puro mexicano Pongo el agua los apago, como el fuego las caliento Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierro, pinche perro pa' las perras El cabrón que los altera, pistas bajes palaveras El cabrón que los altera, pistas bajas El cabrón que los altera, pistas bajas El cabrón que los altera, pistas bajas El cabrón que los altera, pistas bajas